explicando pues sus variedades y los lúpulos y las maldas, las barricas. Muy, muy, muy interesante y aprenderéis un montón. Si tenéis oportunidad de ir, aprenderéis una barbaridad con este hombre. Bueno, y solo queda decir una cosa para seguir aprendiendo sobre cerveza artesana. ¿El qué? Y es que, con cerveza... ¡No hay tristeza! Hasta mañana, no os lo perdáis, que tenemos capitulito de Estados Unidos. ¡No hay tristeza!